Yeah, Mr. Walker, hello, welcome back, I love you, 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 okay, 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 me llamo William Walker, vengo de Tennessee, tenemos un proyecto que interesa por aquí, okay, okay, llegó la civilización, a estas tierras de por aquí, y estas tierras lo digo yo, estas tierras son para mí, a todos los que vengan a estas tierras a susurpar, prometo 100 hectáreas solo para comenzar, en todas estas tierras quiero que se escuche bien, prometo para el esclava, para el que me sirva bien. Okay, 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 haremos una alianza que permita progresar, y los hombres salvajes en inglés aprenderán, será una democracia como tenemos allá, la paz solo es posible cada quien en su lugar, tenemos decidido que América Central, de Estados Unidos a frontera natural, Centroamérica será de los americanos, y no permitiremos que venga ningún extraño, y no permitiremos que venga ningún extraño, y no permitiremos que venga ningún extraño.